Ok, ok, es el Sadrack, va Estamos en Cypher Effect, Ciudad de México, 2024 Esto dice así, ok Ah, ey Chernobyl, no consiguen la gota McLovin No quitan antifaz, ayudantes son como Robin Su mundo es desarmable, Playmobil Parálisis de Bell, fácilmente te dejo inmóvil Soy una hoja en la lluvia, goteando agua turbia Traigo luz en mano como logo de Columbia Dentro de tu mente, intensamente la furia Vivimos bajo del agua y crecemos como la nubia Ey, su producto es caducado, ya nadie compra su lote Nos topan por las barras como México el bigote Corren caminos largos, solo huyendo del coyote Si pierdo, regenero, yo soy como un ajolote Y si no te sale, no cale, dale y no pares, vale Atmosférico el motor como McLaren No hay divisiones, cero pares en un solo texto Te acabaste desde el día que se inventaron los pretextos Debes sentir las consecuencias de tus actos Sin tirar caldos y tiros serán factos Blando, te pierdes entre el estilo de tantos Tan acostumbrado a verme causar impacto Debes sentir las consecuencias de tus actos Sin tirar caldos y tiros serán factos Blando, te pierdes entre el estilo de tantos Ah, dice, yo no soy como los demás Cuando entro rompo como superman Ford no pueden aguantar, bring the pain, method man Yo puedo ser trapa, rapero, drillero No creo que entiendas, explico definición, versatilidad Oh no, da, explícame por qué suenan iguales Soy 2008 y doy más perro que todos tus vales Podré explicar por qué no sobresales Pero no sale ni del confort Yo voy pa' ligas internacionales Ah, como New York Bulls El mejor corner kick Desde la corner pa' todo el mundo en la guarida Haciendo hits, rip, mix Like Bunny, ahora estoy en mi pick List en el seat ¿Quieres fit? La fila está en el exit Yeah, no quiero tronos No quiero bonos Posicionan a su cat como Ryan O'Connor No suena así No me cuestiono, tampoco emociono Pues eres econo y yo soy caro Salvatore Mundi Ah, debes sentir las consecuencias de tus actos Sin tirar caldos y tiros serán factos Blando, te pierdes entre el estilo de tantos Tan acostumbrado a saberme causar impacto Debes sentir las consecuencias de tus actos Sin tirar caldos y tiros serán factos Blando, te pierdes entre el estilo de tantos Tan acostumbrado a saberme causar impacto Ah, es el Sadrack pa' 2024 Cypher Effect, Proyecto Marte, El Ojo Pródigo Puro 3-3-3 pa' Puh Puro 4-2-3-4-3-4-7-6-7-1-2-6-1-6-7-7-6-6-7-9-6-7-6-7-8-7-6-7-6-7-6-6-7-7-6-8-1-6-7-6-7-7-7-7-7-7-6-7-7-7-7-6-7-7-